Señoras y señores de la bancada conservadora, sé que ustedes preferirían marchar en otra dirección, a la que he propuesto desde esta tribuna. Pero eso, señorías, ya lo decidieron los españoles el pasado 28 de abril. No les pido que apoyen este proyecto. Lo que les pido es que retiren las barreras. Lo que les pido es que permitan que España tenga gobierno. Lo que les pido, lo que les exijo, es que España avance. Gracias. Gracias.